Mi nombre es Belén Cueto Martín y soy profesora en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada. El día 11 de febrero se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En este año 2021, ese día celebramos, como vemos bien, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Qué condicionante hay que tener? Pues como veis, hay que ser niña y posteriormente ser mujer y poder realizar tus estudios y tus investigaciones. En formación, pues quería comentaros que estuve jugando durante nueve años al voleibol y debuté en la temporada 1994-95 con el Club Deportivo Universidad en Liga Cebol, máxima categoría del voleibol español. Como docente, he estado impartiendo la asignatura de voleibol en los diferentes niveles, tanto en primero, en tercero y en cuarto, en el grado y en la licenciatura, conociendo toda la trayectoria de lo que es la formación a nivel de voleibol de los estudiantes del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Desde el curso pasado, 2019-20, comparto asignaturas con el profesor Andrés Fernández Rebelle en la asignatura de Juegos Motores. En gestión, estoy encargada de la tutorización de alumnos con discapacidad y o necesidad educativa de atención especial desde el año 2011. También soy tutora de los alumnos de primero de grado desde el año 2017 hasta la actualidad. Y desde febrero del 2021, soy secretaria académica de la Facultad de Ciencias del Deporte. Todo esto debe ir entrelazado con los objetivos de desarrollo sostenible para que consigamos una universidad de mejor calidad y que tengamos mejores resultados. Como investigación, soy responsable del proyecto Mami Deporte, que significa metodología activa para la mejora de la iniciación al deporte y que pretende que los padres interactúen con su hijo a la hora de practicar deporte y se encarguen de su formación en todos los deportes que están relacionados con el grado. Voleibol, atletismo, natación, gimnasia artística, gimnasia rítmica, fútbol, balonmano y baloncesto. Para ello, utilizamos el modelo de educación deportiva. Como resultado de esta investigación, se han publicado tres artículos, se ha publicado un libro de actas y se han hecho seis aportaciones a congresos internacionales. Aquí vemos imágenes de los artículos y también del libro de actas. También las portadas de los congresos de investigación y didáctica de la educación física en su edición del año 2018 y 2019, donde se expusieron temas muy relevantes relacionados con Mami Deporte, tanto a nivel general como en concreto con la actividad o el deporte de voleibol. Y esta foto es una foto que se tomó el año pasado con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Ciencia del 2020. Y vemos aquí todas las representantes de la Facultad de Ciencias del Deporte posando para esta foto. Muchísimas gracias por su atención y saludo.